El eclipse de este lunes generó mucha expectativa, ya que para muchos fue un primer acercamiento con este tipo de eventos astronómicos. Para otros dicen que ese es el último, porque el siguiente episodio similar se vivirá en tres décadas. Más importancia de este tipo de eventos, no toda la vida tenemos oportunidad de verlos. Es importante que nos informemos antes de ver un eclipse, porque mucha gente piensa que nada más verlo es verlo y ya, y no, hay que tomar muchas medidas de seguridad. Nosotros nos percatamos ahorita que estamos aquí en la fila, que mucha gente no tiene idea, que solamente podemos ver por 30 segundos el evento y tenemos que dejar pasar 10 minutos antes de volverlo a ver, porque puede lastimar la retina. Entonces yo creo que es importante que cuando vamos a tener este tipo de eventos, prepararnos e informarnos. Muchas personas llegaron desde las 8 de la mañana al planetario de Morelia, donde se colocaron varios telescopios y lentes certificados para la observación del eclipse. Otros llegaron horas más tardes durante el fuerte sol, corriendo incluso para meterse a las filas y así poder ver por unos segundos el momento tan esperado de la interacción del sol y la luna. Todavía no había ni información, no había nada, tempranísimo, pusieron las vallas a las 9 de la mañana y como hasta las 9 y media supimos dónde nos íbamos a formar. Y aquí estamos esperando ver este fenómeno que para mí es muy simbólico porque hoy 8 de abril cumpleaños mi nieta y muy simbólico. Y porque el siguiente, pues obvio, ya no voy a estar aquí, voy a verlo desde VIP. Adultos mayores, jóvenes, niños y hasta mascotas se dieron cita a la observación que apoyados por expertos tomaban fotos y videos del momento exacto del eclipse. También hubo quien de manera casera montó un observador y hasta la improvisación con las manos y las hojas de los árboles para poder observar la figura de la luna. La mayoría de quienes acudieron al planetario pudieron hacer la observación de manera segura y después de la 1 y 30 de la tarde se retiraron en calma y satisfechos por el fenómeno que habían presenciado. Informa Paranoti 13, Margarita Reola.